Las renuncias del fiscal general y del director del Centro de Inteligencia Estratégica generaron reacciones en la ministra del Interior. María Paula Romo expresó que son decisiones personales que no deben afectar las actividades de los organismos que dirigían. Para la ministra Romo, la renuncia de un funcionario, en este caso el exfiscal Paul Pérez Reina, no debe entorpecer los procesos pendientes, mucho menos paralizar las actividades. La dimisión fue confirmada por el Consejo de Participación Ciudadana. Confiamos en que la institución, más allá de las personas, la institución Fiscalía General pueda seguir avanzando con los delicados casos. Al ser consultada sobre la renuncia de Jorge Costa, director del Centro de Inteligencia Estratégica, y la posibilidad que su reemplazo sería un ex colaborador cercano del expresidente Correa, aseguró que este gobierno no persigue ni espía a ningún político. La experiencia de la Senaín no se va a repetir, no se va a permitir bajo este gobierno. El coronel en servicio pasivo, Mario Pazmiño, horas atrás denunció de supuestos intereses para que el CIE sea dirigido por alguien muy cercano, al exmandatario Rafael Correa. Había información con relación al señor Santiago Rosero, un exfuncionario de la UCI, que estaba siendo promocionado por algún asesor de gobierno. De ahí el temor que el Centro de Inteligencia sea utilizado como botín político para perseguir a opositores. Lo más grave es exactamente con relación a la señorita o señora Gabriela Nava, mexicana, que quiere venir a asesorar a la Secretaría de Inteligencia, y a mi criterio, siendo ella mexicana, que estaríamos poniendo en riesgo la seguridad nacional. Menos de dos meses duró Jorge Costa en el encargo del presidente Moreno de constituir un organismo de inteligencia que reemplace a la Senaín. Es un sistema de inteligencia que sirva para el delito, para la seguridad y que tenga controles democráticos, que no cometa excesos. En Quito informó Iván García.